Hola, muchas gracias por tu visita de nuevo a mi canal en el que seguimos pintando juntos con acuarela. Hoy con este simpático perro del que he tenido el gusto de poder realizar el retrato. Te cuento los colores que he utilizado para el mismo. En la zona de la cara, como verás, el que predomina es el color ocre. Y también he utilizado el siena tostada para las partes que aparecen más oscuras del pelaje, que se ve un tanto anaranjado. En la zona de las orejas he usado el rosa y también el violeta, que como verás en esta fotografía es el color que da la oscuridad a estas partes de las orejas del perro. El tono de los ojos lo he conseguido con el ocre amarillo y también he utilizado un poquito de verde para dar un cierto tono verdoso y darle un poquito de volumen al ojo. Y en la parte central me he valido del gris de paint para esas partes más oscuras del ojo y para el contorno también. Es el mismo color que he utilizado en la zona de la nariz y alrededor de la boca, donde verás que hay partes más oscuras y que están conseguidas con el gris de paint. Por último, para conseguir la sensación del pelaje del pecho, que es de color blanco pero que en algunas zonas por la iluminación se torna un tanto rosado, he usado ese color para dar un poco de volumen y crear así la sensación del pelaje de color blanco que tiene en el pecho este bonito perro. Los colores que he usado, como siempre, son de la gama Van Gogh en tubo y te dejaré en la descripción la referencia de cada uno de ellos por si quieres saber cuál es el número exacto de esos colores de acuarela. Espero que te guste el vídeo, gracias de nuevo por tu visita y siéntete libre de comentar, de suscribirte al canal, me encantaría que lo hicieras y de compartir este vídeo con quien creas que puede interesarle este tipo de pintura en acuarela. ¡Un saludo y hasta el próximo vídeo! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!